Precioso de la tarde, cantamos este alabanza, dice Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi Señor Porque se ponga de pie conmigo en este alarma A ver, póngase de pie, iglesia Lo cantamos al Señor con todo el corazón Jóvenes, póngase de pie Lo que tiene pie, adúntate a ti Oh, precioso Sente conmigo, iglesia Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy más que nunca, mi Señor Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús Te sigo, mi Dios, con el corazón Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te sigo, mi Dios Te adoro, Jesús, con el corazón Te amo, Jesús, a la juventud, adelante con Cristo, Jesús Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús, te sigo, mi Dios, con el corazón Te amo, Jesús, te adoro, Jesús, te sigo, Jesús Te adoro, Jesús, con el corazón Con el corazón Te amo, Jesús, te sigo, Jesús, te sigo, Jesús, te adoro, Jesús, con el corazón Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos a Cristo, Jesús, así que muchas gracias por este privilegio y tiempo con el hermano Amén 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 Amén